Vamos ahora en el área de ciencias naturales. En esta ocasión, simplemente yo, este, vamos a trabajar del libro, ¿no? En el libro, observe el libro de ciencias naturales, ¿no? Que tenemos aquí, este, vamos a trabajar en la página 13, ¿no? Que es, este, vamos a ver una actividad pequeña. Pero antes de eso voy a explicar, ¿no? Este, decíamos que, eh, las plantas, ¿no? Según su tamaño, según su tamaño, según su tallo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decimos según su tallo? Porque no todas las plantas tienen el mismo, eh, grosor del tallo. No todas las plantas tienen el mismo tamaño, ¿no? Todas son muy diferentes, ¿no? Y es por eso que, este, según su tallo y su tamaño, se dividen en tres, ¿no? Se dividen en hierbas, arbustos, ¿no? Y árboles, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Que las hierbas, ¿no? Estas plantas, dice, que presentan tallos verdes, tallos pequeños, ¿no? Y las hojas son muy abundantes, ¿no? Como el pasto. Por ejemplo, te tengo aquí, eh, las hierbas tenemos lo que es la, este, eh, la hierba luisa, ¿no? Es una, una especie de hierba que también tiene muchas hojas, ¿no? Y a su vez también, este, es una planta medicinal, ¿no? Podemos tomar un agüita aromáticamente, ¿no? Entonces, ¿no? Este, el pasto, dice, protege al suelo del desgaste causado por el agua o el bien, ¿no? El pasto es fuente de alimento para el ganado, ¿no? Sí, es verdad. El pasto es el alimento de todos los animales, ¿no? El vibro, más que todo, ¿no? También vemos lo que son los arbustos. Y los arbustos, dice, son plantas que sobrepasan los seis metros, ¿no? Es fuerte, su tallo no es muy fuerte, muy bien, ¿no? Y presenta varias ramas, ¿no? Que casi desde, desde, digamos que desde, casi desde el suelo se desglosa una serie de ramas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Eh, podemos observar, por ejemplo, lo que es la manzanilla. Entonces, se puede dar cuenta, eh, la manzanilla es un, un arbusto, ¿no? Que es, en este caso, eh, sí es un poco duro lo que es este, eh, su tallo, ¿no? Pero al mismo tiempo, este, son árboles, ¿no? Eh, podemos, este, también ver qué se dividen en lo que son árboles. ¿Cuáles serían esos árboles? ¿Cómo vamos a ver, este, la diferencia de un árbol? El árbol, el tronco es grueso, ¿no? Es bien grueso, es duro, ¿no? Que a su vez, este, son, además son, son árboles grandes, ¿no? Que dan, dan, este, alimento, dan frutos. Por ejemplo, tenemos el árbol de, el árbol de manzana. ¿Ve qué manzana? ¿Qué digo? De mango. El árbol de naranja, el árbol de, este, de, de mandarina, ¿no? Que sí, esos árboles dan frutos, ¿no? ¿No? Porque, este, a través de eso, produce también lo que es la, las, este, las flores que se convierten en su fruto, ¿no? Entonces, eso podemos decir. A su vez, vamos a trabajar en esta página, eh, literal, de página 13, ¿no? El literal 1 y 2 solamente trabajamos como actividad. Luego enviaré una, una tarea, ¿no? Ya. Eso es todo por el día de hoy. Yo, DHI simplemente voy a dar lo que es enviar, este, una, la página, ¿no? Envío lo que es la página, a que usted lo coja y, este, revise, ¿no? Lo lea con mamá, papá y lo, y realicen la actividad. ¿Sí?